¿Cómo lo calificas? Bien, muy bien. Cerramos el año con una victoria hace dos días. Y ahora simplemente ir a casa, relajarse un poco, disfrutar de las vacaciones y retomar en enero. Son pocos días que tienes, ¿no? Pocos días. Yo estoy retomando el 28 o el primero, creo, de enero. Estoy retornando a mi club y jugamos, creo, el 15. El 15. ¿Hay posibilidad que este es para los amistosos? Sí, 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 obviamente que sí, pero primero hay que esperar la lista y, por ende, retornar aquí. ¿Un resumen de tu año, Miguelito? No somos FIFA, digo, los amistosos, ¿no? El resumen de mi año, muy bueno, muy bueno, excelente. Tema de selección y tema de club. Creo que cerramos un año con una victoria y en el puesto 3, peleando el campeonato. Así que creo que te podrías ir excelente. Te mencionaba que no son FIFA los amistosos. ¿Habría algún... Son... sí, son amistosos ahora. Pero no, 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 no habría ningún problema. Que yo sepa, que yo sepa. En todo caso, la ilusión, como tú dices, ¿no? Se ha vuelto a dar de parte de todos, ¿no? Por lo que se ha ganado dos partidos. Sí, sí, sí. Aparte se acabó bien. Se estuvo en una posición que no queríamos. Pero con el trabajo del profe, el esfuerzo de todos nosotros, creo que pudimos escalar un poquito y acabamos un poco bien. Miguel, ¿hay un poco de ansias teniendo en cuenta que falta un mes para los eliminatorios también? ¿Empezar a jugar mejor? Siempre, siempre hay ansias, pero ahora creo que se toma el relajo, las vacaciones y a disfrutarlo. ¿Y ese partido con Colombia, cómo lo ves? Es muy difícil, una final. Tenemos cuatro finales, cuatro finales para jugarla.